... Buenos días queridos amigos, empezamos un nuevo curso y este nuevo curso será nuevo, espero, por bastantes conceptos. ...por el concepto cronológico o crónico que es el de empezar el curso realmente tanto para el contenido y la forma de transmitir este contenido. Como verán durante 5 o 10 minutos voy a hacer una introducción no muy precisa para que la gente que espera a la puerta no se pierda la introducción que me interesa. Y digo que me interesa la introducción porque ya saben que solemos tener problemas de entendimiento no solamente de entendimiento pasivo desde ustedes sino de comunicación cuando se trata de temas que son novedosos en cuestión de teología, temas novedosos que a veces pisan territorios peligrosos o desparadizos. Con lo cual se provoca a veces inútilmente el escándalo, la conmoción o por lo menos el desgarro en los vestidos de la fe, cosa que no pretendo de ninguna manera. Por eso quisiera que la introducción que vamos a hacer hoy fuera percibida por todos y si algunos al tarde, los que todavía tengo, las ustedes, por favor, cuéntenselo. No sea que durante el curso nos encontremos con alguna intervención que también conocemos de gente que no ha captado el mensaje o lo ha captado al revés. Porque estos mensajes son como el cuchillo. El mismo cuchillo por la espalda no corta y por el lado del filo corta mucho. Se trata de coger el cuchillo como toca. No es que el cuchillo sea malo o bueno, se trata de cogerlo por donde toca y aplicar la hoja o la espalda según uno desea cortar con otro. Y segundo entretenimiento de la introducción sería el del contenido en sí del curso. En este curso que empezamos hoy no está escrito en ninguna parte. Por tanto es nuevo también por este concepto. No está escrito en ninguna parte porque se inaugura, se inicia, se empieza por las partes por donde se empieza, se empieza por aquí, pero se empieza a hacer, se empieza. Así que a la vez que enseñamos material de reflexión tendremos nosotros mismos que desbrozar el camino por donde vamos a caminar. Y por esto alguna vez tendremos la impresión seguramente de que el camino no es un camino asfaltado, desde luego. Es que además de no ser asfaltado es un camino que tendrá dificultades, pues debremos de quitar no solo baches sino árboles en medio del camino. Y espero que este esfuerzo que yo voy a hacer por mi parte o lo puedan hacer ustedes desde lo que llevan padecido y de paciencia durante los cursos pasados para algo han de valer. Si los cursos pasados nos piden para viajar por carretera pues no hacían falta estas anforjas para el viaje, ¿verdad? El curso pasado por lo menos nos ha de valer para abrir caminos nuevos con el dolor y el esfuerzo que esto conlleva que lo hemos de abrir caminos nuevos. Por otra parte, esta novedad de que estoy hablando y que asoma un poco por Europa actualmente y que no tiene texto, sí tiene unos admígulos, como decíamos en Teología hace años, unas pequeñas ayuditas o unos pequeños puntos de reflexión y de referencia que nos pueden ayudar a caminar como siempre. Cuando arranque luego el tema en sí verán ustedes por dónde voy. Pero entre tanto voy poniendo estos pilares y vamos que es donde leo para que los tengan impuestos. Quizás diré bien allí yo todavía otra cosa y es lo siguiente. Cuando nos adentremos en el curso y cuando profundicemos en los temas que voy a enunciar inmediatamente nos podemos encontrar con una sospecha que existe hoy en día tanto en lo que sé, en Ciencias Naturales en Economía, en Astronomía, en Medicina como en Teología y es este maldito crudito que tienen los expositores el de decir cosas nuevas. Esto va para el auditorio, ¿no? Pero ¿a qué viene que constantemente nos estén molestando con cosas novedosas? ¿A qué viene que constantemente nos estén diciendo que hay que ir por aquí? ¿A qué viene que ahora en el siglo XX se den cuenta esta gente de que tenemos que caminar por otro lado? Esta pregunta que siempre pesa al que se entregan la cabeza con la espada a punto de caerse encima. Esta pregunta está bien que esté aquí. Pero tengan todos mucho cuidado. Si hay una dimensión específicamente cristiana es lo nuevo, el hombre nuevo. Lo que es sospechoso en el cristianismo es ser viejo. Lo que está prohibido en el cristianismo es repetir, como hacían los fariseos. Lo que es peligroso, es sospechoso y no cristiano en el cristianismo es aplicar leyes cuadriculadas que no existen. Para pájaros cautivos puede haber jaulas, pero para pájaros libres, los hijos de Dios, no hay jaulas que los contenga. Esto debe quedar muy claro a ver un enfadado porque justamente ahí me duele. Alguien hace que me duele. Pero de todas formas seguiré igual. Si hay algo sospechoso en el cristianismo es lo viejo, lo ya hecho, lo sabido, lo dicho. Estas son dimensiones para vagos y maleantes. Pero para cristianos que caminan para delante vagos en el centro de vagos. No dan golpe. Está muy bien moda. Sí. El sistema de la jubilación y del paro no se está invadiendo la sangre. Todos tendemos a ser o pagados o jubilados. Y es una manera de vivir sin dar golpe. No, 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 estoy diciendo que el ideal del hombre de hoy es pues haber hecho ya su trabajo, un jubilado, o no tener que hacerlo en parado. Bueno, pues ser cristiano, por pequeño que sea, no cabe ni en jubilado ni en parado. Los parados y los jubilados no son cristianos. ¿Entendrán? Claro, parados, no, claro, parados y jubilados en teología o en cristianismo. ¿Por qué? Tampoco puedo hablar muy mal de los jubilados cuando ya la jubilación se acerca. Bueno, pero esto invade la sangre y estamos pensando ¿a qué tiene las novedades? Pero pues insisto, si hay algo seguro en el cristianismo es lo que lleva hacia lo nuevo, que nunca acaba de llegar. Y si hay algo que debe evitar el cristiano es lo viejo. Ya San Pablo, que había sido fariseo, como sabéis, y me convertido, decía, si hay resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba y dejar las cosas viejas de abajo. Bueno, pues esto estamos diciendo. Durante años hemos hecho unos cursos de teología de catequesis en este centro y hemos avanzado, me imagino, a pesar de lo dicho, pero gracias a la buena voluntad de los oyentes, hemos avanzado. ¿Y lo que tenemos avanzado ya? Empieza ahora el curso. Ahora, en la parte, empezamos. ¿Y lo que tenemos ya avanzado? Tenga mucho cuidado. No significa que lo que hemos avanzado durante estos años nos quede puestos en el sitio donde debemos estar. No. Lo que tenemos avanzado durante estos años debe desembocar en esta afirmación. Todo lo que sé me empuja a continuar avanzando. No todo lo que sé me empuja a dejar de estudiar o a dejar de ir, sino a continuar avanzando. Ser cristiano es caminar hacia lo nuevo, constante, interminable, incansable. Como he dicho que no tenemos textos, durante el curso insinuaré algunos textos, pero tienen ustedes el programa, ¿verdad?, a mano. Ya habrán visto la bibliografía que aconsejo. Ya que la tienen a mano, la voy a comentar un momento para que, si alguien quiere comprar estos libros, los pueda comprar. El primero, el de Urs von Balthasar, es un texto que no deben comprar. No deben comprar porque son siete volúmenes a tres mil pesetas por volumen. Si tienen ustedes la computadora es fácil, ¿verdad? Esto quiere decir que en todo caso debe comprarse en sociedad y utilizarse. Pero sí se puede comprar de la gran colección de Gloria, se puede comprar el primer volumen que se titula tal como está aquí Una estética teológica. Este sí se puede comprar. Es caro también como volumen pero tiene cosas muy buenas. Lo que pasa es que Urs von Balthasar es un hombre difícil. Es un teólogo muy duro. Pero al lado de este libro ha aparecido últimamente este. Este sí lo aconsejo. Es el mismo. Hans Urs von Balthasar. Él mismo. Este como ven son trescientas pesetas. Pero lo curioso es que este hombre este es el testamento de Urs von Balthasar. Después de todos los siete volúmenes y todos los que escribió en la vida que son montones de libros y muy buenos y fue catedrático toda la vida en Basilea. Después de todo lo que escribió al final cuando sintió que ya había llegado su hora y que lo del cardenalato estaba encima se dedicó en los últimos días a escribir este libro que Herder ha publicado ahora en España hace unos meses. Pues fíjense el gran hombre el gran cardenal y el gran teólogo que escribió de todo y que es con Raner uno de los dos pilares de la teología del siglo XX del cual vivimos todavía cuando se moría escribió este libro que nos legó y lo tituló así si no os hacéis como este niño el niño es un ser nuevo nuevo no como este viejo y los tres puntitos que dejó que son la entrada en la eternidad son justamente en el Evangelio la entrada en la eternidad si no os hacéis como este niño no entraréis por eso lo aconsejo como libro casi de texto y después este otro esto es un intento a veces logrado y a veces no de otro gran teólogo esta vez protestante Jürgen Moltmann editorial sígueme se titula Un nuevo estilo de vida fíjense otra vez y siempre la palabrita nuevo este año van a descubrir que en el cristianismo casi todo es nuevo menos lo que nos dicen aparece nuevo por todas partes Cristo es el hombre nuevo Franz Alt otro aficionado alemán acaba de escribir un libro ahora mismo que seguramente se traducirá al español dentro de muy poco que la titulada la titulada Jesús de este Neumann otra vez Jesús el primer hombre nuevo pero hoy todavía hoy y tiene dos mil años el niño pero es el primer hombre nuevo y sigue siendo nuevo todo lo que suena viejo no es de él no es de él el apocalipsis por el final ¿se acuerdan? San Juan tiene una visión arrobadora y tiene una voz que dice Eche nova facio omnia es aquí que lo hago todo nuevo Cristo lo que toca lo hace nuevo no es tan fácil coger esta idea e ir por el mundo y ver esto no lo ha tocado Cristo y esto tampoco y esto tampoco los primeros liberados de la creación ve como la libertad aparece los primeros liberados somos nosotros los cristianos bueno cada uno sabrá cada uno sabrá los cristianos teóricamente son los primeros liberados de la creación la creación está encadenada y encadenada ¿a qué? al pasado toma lo viejo y viene Cristo y rompe las cadenas y nos liberamos de lo viejo y empezamos a cantar un cántico nuevo como decía San Agustín que citaré enseguida estos son los primeros liberados de la creación ¡Gracias!